adentro al campo si vemos estos detallitos para que de repente ya pueden estar allá en el campamento sí totalmente con juan carlos el 9 está cerca de lo que se es un montón que está se va por el soberbio todo asfalto y de ahí se toma no sé si te acordás henry pero antes de unos kilómetros antes llegar a moconás se dobla a la izquierda donde arranca la ruta que conecta en la misma 2 que conecta con la 21 donde comienza los lotes y aquí y bueno un portón que está ahí cerca sé que era el mejor porque está ahí nomás en la zona donde vamos a estar viviendo y todo eso entonces creo que es lo mejor un segundito un segundo bueno yo tengo uno ya que es el clásico mecánico de estos suecos no recuerdo el nombre una cosa así tengo que buscarlo que está aquí cerca entonces te lo digo eso funciona bastante bien es con esa tablita que vas hacia el árbol y todo esto mecánico así junto así eso no eso es para medir alturas puedes medir también otras cosas si quieres la única desventaja de estos es como sabes que tiene que fijar la distancia si puedes hacerlo también con yo tengo una wincha grande tenía varios otros otros puntos no sé dónde quedaron voy a ver dónde están yo pensé que están atrás y no va a comprar mañana unos dos tres ventas más por si acaso ya tengo tres cositas para medirla el diámetro x x y x x x x x 40 Gracias. ¿La voy a llevar? Sí. Mario, una consulta. Más peligroso es que se rompa, más grande. Sí, eso es tema. Y además de todo eso, papeles. Ya. Mario, una consulta. Capaz que lo robaron el cable de nuevo. Mario, Mario, Mario. Yo tampoco veo a... Sí. Capaz que no quiere hablar más. Bien, vamos. No, no importa. Mira, yo quería... Admitir. Ahí viene Juan Carlos. Juan Carlos, ¿hay algún problemita? Tenía acá mi computador para enviarte la invitación. Perdón por el retraso. ¿Sí? ¿Ustedes se conocen? Ya estamos una vez juntos. Correcto. Muy bien. Mario no está. Me parece que lo robaron el cable de nuevo. ¿Cuál es la conexión? Sí. Muy bueno. Ya. Vamos a hacer como un pequeño resumen ejecutivo. Vamos a necesitar algunos prójolas también. Eso me ocurrió. ¿Tienen prójolas? Yo tengo también una... Yo tengo una verdadera también de la misma empresa. ¿Querés? Sí. Sí. Bueno, son esos detallitos que tienes razón que tiene hoy en día como esa ventaja que puedo hacer mucho con el celular. Perfecto. Por si acaso, yo tengo dos más, son un primitivo para chequear de vez en cuando si el celular todavía funciona. Como apagar... Sí. Como apagar un gran parte de los sistemas que maneja Rusia, por ejemplo, todo el Bitcoin, podría ser que no vamos a tener resultados muy buenos. ¿El clonato? ¿Mmm? Sí. Me está ocupado con los tanques. Sí, sí. Ya. Entonces, Juan Carlos, la siguiente cosa. Federico viene a Posadas en la noche del domingo, mientras Manuel con tres alumnos viene el domingo a las 11 a San Vicente. Y la idea es, o ya ir en la tarde del domingo hacia un lugar para, que es como una, como se puede decir, un campamento sofisticado que tiene el Arabia, en el Portón 9, que tienen de todo. Está muy bueno. Así que en ese punto vamos a ver ahora, Mario está viendo el tema de la camioneta, que supuestamente el sábado se entrega, y supuestamente después te vamos a pedir que tú lo buscas, y ahí vemos como si ya podríamos ir el mismo domingo hacia el campamento. Entonces, coordinamos que tú de repente podrías buscar a los, Manuel, a los tres alumnos, y ahora ya, nosotros llegaríamos más tarde, Federico, yo pienso, tipo, 10 en la noche, el mismo domingo, al mismo campamento. Yo lo veo, es como lo ideal, porque nos permite iniciar los trabajos más o menos temprano, ¿sí? ¿Me parece? Yo tengo una cosita, ¿cómo lo hacemos con comprar lo que necesitan para comer? ¿Tipo? Ok. Ok, eso me parece muy bien. Hagamos una cosita. Yo no tengo... Va a ser sin fines, está listado. Sí, eso está bien, porque si es así, podemos hacer la siguiente cosa, que me avisas después cuánto gastaste, también con los paisajes, y eso ya te lo va a facilitar en forma efectiva, ¿sí? Sí, o si prefieres una transferencia, lo hago también, Marlene. Ya, pero las dos cosas, ¿ok? ¿Sos? No, 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 las dos cosas. Las dos opciones hay, y vemos qué temas te gustan. Te consulto. Solamente para quedar, a ver si escuché bien, porque justo el internet acá estaba muy intermitente. Entonces, el domingo debería ir y buscarlos a los operarios, llevarlos a San Vicente. En realidad eso es paraje de paraíso, ¿puede ser? ¿Dónde está el puesto 9? Mira, yo pienso más o menos así es. Exacto. Bien, y luego de eso, después de llevar el personal hasta allá, los busco en San Vicente a el resto del equipo que viene de La Plata. Así es. Y si falta espacio, nosotros pasamos más tarde, ¿sí? Sí. ¿Ustedes calculan que llegan a las 11 de la mañana, me dicen? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Bien. Yo tengo una cosita más antes de olvidar. Equipamiento tenemos, al parecer, suficiente. Tenemos solamente hasta ahora dos GPS. ¿Hay un GPS más que pudiera? Tú tienes. Son más tres GPS. ¿Tú tienes uno, Juan Carlos? Tengo uno. Ok. Entonces, GPS estamos en... Impecable. ¿Sí? Ya. Eso sería fantástico. Yo del inicio ya agradezco mucho. Muy buena idea. Probar algunas cosas nuevas. Más como fracasar no puedes. Ya. Ahora tengo una pequeña solicitud especial. En punto de vista del equipamiento de los estudiantes. ¿Ellos tienen zapatos adecuados? Ya. Yo pienso que es más que nada para que son zapatos relativamente, ojalá, duros. ¿Ya? ¿Tienen estos cositas? ¿Cómo dices tú, Juan Carlos, a los...? Polainas. 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 Ahí está la palabra. No. ¿Hay una posibilidad, Juan Carlos, o tú me dices, dónde se pueden conseguir unos cuatro pares? Eh... Podría conseguirlo, capaz, Mario. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo andás? Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Eh... Creo que es más conveniente. Yo acá en Irigoyen no consigo Polainas. Eh... Sé que... Agropecuaria Tierra Norte, sobre kilómetro seis, en la colectora de la ruta, eh... Tiene Polainas disponibles. Sí. ¿Eso sería en El Dorado, o dónde? En El Dorado. Ah. En El Dorado. ¿Hay una posibilidad de conseguir algo así, Mario, sin que crees esas? Yo trate de conseguir acá, no lo tengo. Sí, claro. Cuatro. Federico, ¿tú tienes? Yo tengo. ¿Y Federico? ¿Cuántas? Yo uso botas de goma a veces. Eso no es la respuesta, ¿no? No, no, para simplificar y no gastar en notas. No, 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 eso no es un problema. Botas de goma está muy bien. Yo pienso que es... No, por el calor, no te... Después tienes problemas con los pies. Polainas también está pegadas en la pata. Bueno, 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 entonces, entonces, podríamos tratar de conseguir cuatro. El que no lo puede, o no quiere usarlo, es su problema. Pero lo tenemos, ¿sí? ¿Te parece? Otro puede ir. Y se las doy a Juan Carlos cuando venga a buscar la camioneta. Sí. Con respecto a eso, Mario, ¿la de camioneta la podría tener disponible el sábado? Claro, sábado a la mañana, pero me están por confirmar si sábado. De ser así, yo podría conseguir algunos elementos de cocina y llevarlos junto con la camioneta. No sé qué cantidad de cosas deben tener ahí en las instalaciones, pero ya llevo junto con la camioneta. Y ya corriendo para el domingo temprano llevar el personal desde Fracrán hasta Portón 9 y ahí buscar al resto del equipo a las 11 en San Vicente. Ok. Ah, está bueno esto. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, tenemos más o menos claro cómo vamos. Federico mandó un one page only en lo cual puedes ver o pueden encontrar las tareas. Todavía no están fijados los puntos de las parcelas en la ruta 21. Por mientras Federico hizo una estratificación que a mi juicio resultó muy bien porque asustó a los dueños. Porque se nota que definitivamente tenemos esos tres estratos y hay zona bastante importante, muy sobreexplotada, que es notable. Lo interesante es que las parcelas de una hectárea están en dos estratos. En los, ponemos el estratos medio, estamos todavía buscando una frase más sensible. Un estratos que pudimos decir con copas cerradas, un estratos con copas abiertas y un estratos con copas dispersas. Suena mejor como leñoso disperso porque se asusta mucho con eso. Entonces, un poco un tema, pero eso significa que vamos a tener bastantes datos y con la ida de la 21 verificamos si los datos de la otra parte de los periodos están más o menos en la misma dinámica. Yo lo veo bastante bien. Después, con ese ejercicio, con el censo, vamos a tener los datos que pudimos aprovechar para interpretar muy bien la tremenda cantidad de datos que ellos tienen por la cosecha. Es un factor para este ejercicio el más importante porque es un inventario para verificar específicamente dos cosas. Que es la dinámica del bosque y la otra es, obviamente, cuánto madera y cuánto biomasa realmente se mueve con las actividades de circuncultura o maderero. Porque eso es el factor de adicionalidad más importante que tiene ese lugar. El tema de la adicionalidad es, lamentablemente, una cosa bien poco lógico porque fue hecho por expertos en el hemisferio norte. Por eso no caben acá. Los expertos alemanes no son muy expertos en post tropicales. Puede ser que piensa que es así, pero lo dudo. Entonces, yo lo digo un poco irónico porque cuando tú tienes un permiso de corta, ¿sí?, ¿sí?, de, ¿cómo se llama?, de desmonte, en ese momento puedes contar toda la biomasa existente en pie actual y si no lo tienes, no puedes hacerlo. Y, en general, el Red Plus, esa metodología, llega a un promedio entre 2 a 3 toneladas por hectárea de dióxido de carbono equivalentes, que es muy poco. No corresponde a lo que... Eso significaba los fríos, en principio, un problema. De hecho, todos los cálculos hechos por la provincia acá en Misiones están basados, al parecer, en unos supuestos que no corresponden a la realidad actual. ¿Sí? Son en... Mira. Mira, yo, yo, al hambre, al hambre, para nosotros era un tío, ¿ya? El tío, el tío, el tío, el hambre. Es también como una anécdota, ¿no te parece? Ya. Mira, yo tengo la impresión que algo pasó allá en el interior. Juan Carlos, ¿tú estás todavía? Sí, sigo, sigo. Ah, perfecto. Tú entregaste a Mario las cosas que tenías, ¿no? Sí, así es. Y la muestra de... de... de escuela también. Ya, perfecto. Entonces voy a pedir que me lo trae para que lo llevo a enviarlo. ¿Sí? Muy bien. Hoy no tengo las parcelas, las voy a hacer en breve esta mañana. Y él se las envió al grupo. Ya. Sí. Sí. Ya. Eso me parece bien. ¿Hay otras cosas que tenemos que verificar, pensar, etcétera? ¿No? Estamos. Ya. Muy amable. Ya. Ah, sí. Falta una cosita, un detalle más. En el caso... Ah, mira que es simpático. Ah, qué bueno. Sí. Siempre se es estudiante. Sí. Sí, sí. Pero cuando te empiezan a empujar hacia la fila de los ancianos en el supermercado. Ya no lo cuentas a nadie, ¿sabes? Sí, exacto. Vigite, vigite, siéntense nomás. ¿Cuál plantea? ¿Cómo? ¿Cómo? Una pregunta. No, un detalle, no una pregunta. Me dijo que le pasemos por mail seguro de vida. ¿Sí? Yo no tengo... Recién lo pinté naranjo. Justamente seguro, Mario. ¿Para qué te lo mando? Sí. Perfecto. Una consulta de parte con respecto a la... ¿Ya? ¿Perdón? Dale, Juanca. Yo lo... No, no, resuelvan el tema. No, no, después le hago una consulta. Ok. Tengo una consulta más. Manuel, tú dijiste algo de tu vuelta. ¿Qué día tiene que ser? Ya. Entonces, ok. El jueves sería entonces hasta... Debería salir el miércoles. Ok. Ya, muy bien. Organizamos esto. Lo vemos después. Para que me meto a resolverlo. Perfecto. ¿Hay otra cosa? ¿Nada más? Sí. Con respecto a la medición de suelo, ¿se va a hacer nuevamente la medición de suelo? En este caso, como es datos para armar un plan de negocio, no va a ser necesario. ¿Sí? Ah, perfecto. No, porque si no tenía que incluir los barrenos y las bolsas para las muestras. Era eso nada más. Eso sí, sería importante porque yo tengo algunos acá. Perfecto. Estamos entonces, Mario, ¿todo bien? ¿Otro observación? No, estamos con eso. Con seguro camionete, segura persona, estamos listos. Ok. Super. Tú... Ya. Eh... Sí, buena pregunta. Déjame ver. ¿Cuánto? Bueno. No, no parece. Acá somos... Somos cuatro, o sea, soy yo más tres operarios. No sé cuándo vienen de La Plata. Serían ocho personas hasta el momento. ¿Y ahí quién es más? Federico. Nueve. Yo no voy a estar todo el tiempo y Mario tampoco. Déjame ver. Yo tengo aquí un listado. Yo pienso que lo envíe también a ustedes, pero... Juanca, ¿tenemos algún lugar cerca desde ahí del portón 9 o de donde estemos parando? ¿Estamos nuevamente? A San Vicente, ponele. Eh... No, queda todo lejos. No, nos queda todo lejos porque son forestaciones. Un gallinero cerca. Ya, yo lo mando al listado de la gente. Sí. Ahora, en caso, ya, en caso que falta, como yo voy, yo voy a salir el lunes en la noche, pero vuelvo el miércoles, ¿sí? Tengo que hacer algunas cositas y en miércoles, en la tarde, para ver el tema también de tu logística, ¿sí? Mario, ¿qué pensas tú? ¿Hay gas o hay leña? Hay, hay, hay. Yo creo que hay gas... cosas. Ok. Ok. Ya. Ok. Ya. Yo creo que hay heladera también en el pincho, ¿eh? Yo creo que... Puedo comprar camión, queso, todo ese tipo de cosas, para el día. Bueno, le consulto. Ya. O sea, yo le comento. Los operarios, y Federico, esto lo sabe muy bien, porque Federico convivió con nosotros. Los operarios son más de comida más pesada, por ahí... Claro, no, tal cual. Ok. Perfecto. Eso está excelente. Juan Carlos, última consulta, y pudimos cerrar la reunión. Tú dejas también el Decart Drone, Decart Drone, y este otro, el, la, anti, ¿cómo se llama? Antiférico, ¿tú lo tienes? ¿Todavía lo tiene Mario? Está en el bolso de Mario. Ok, perfecto. Ah, sí, bueno. Perfecto, lo tengo dos. Sí, yo tengo, yo tengo acá unos dos, entonces tenemos tres para cada grupo. Eso es solamente, Manuel, no para usarlo cada día, es solamente por si acaso y porque... Y sí, el Decart Drone, de hecho, es suficiente normalmente para salir del monte y ir a un lugar. Pero en esos hospitales, chicos, no hay siempre el tema del... Entonces, estás como complicado después. Por eso, la recomendación. ¿Una Ura? Sí. No. No. Ah, esto, te buscan esos pichos, sí. Pero eso es lo... Pero es porque tú eres como una torre, es el primero que lo ven. No, yo pienso que te ven y dicen, este tipo me gusta, es muy largo. Muy bueno, excelente. Entonces, caballeros, muchas gracias. Nos vemos. Nos conectamos.